Carla Panini, su verdad y buena relación con las hijas de Carla Luna, desde que Carla Panini se enamoró del marido de la fallecida Carla Luna, ha estado en medio de la polémica, sobre todo porque luego de que ellos se divorciaron, se casó con Américo Garza, sin embargo, tras la muerte de la que fuera su compañera en el programa Las Lavanderas, la comediante ha decidido hablar para contar su verdad, además de que, de acuerdo con un video que está circulando en las redes sociales, se ve que se está haciendo cargo de las hijas que Carla tuvo con Américo, lo anterior luego de que la semana pasada él se llevara a las niñas sin avisar de casa de sus abuelos, por lo que éstos activaron la alerta a Amber, misma que ya se quitó dado que un juez de lo familiar ya le otorgó a Américo la custodia provisional de Sara Valentina y Nina Victoria, según documentos que presentó en exclusiva el programa Gente Regia y el noticiero de Televisa Monterrey, en el video revelado, se ve como las pequeñas están en la casa de su papá, recibiendo cariño y atenciones por parte de Carla, de hecho, se observa como las niñas hacen pastelillos y la más pequeña le da uno a la comediante y ésta le dice, gracias, mi amor, te amo, por otro lado, de acuerdo con Univision, Carla publicó una carta en su cuenta de Instagram, que ahorita ya no está disponible, en la que contó su verdad sobre todo lo que pasó con Carla y Américo, mientras fuimos amigas fui leal, fui hermana, fui psicóloga, fui cómplice, guardé sus más grandes secretos, por respeto a la enfermedad de Carla Luna, por respeto a lo que estaba atravesando no quise dar declaraciones, no quise ofenderla con mis palabras, por eso callé durante mucho tiempo, coma el que hoy es mi esposo, Américo Garza, efectivamente era antes pareja de Carla Luna, QEPD, nunca quise hacer daño, por eso en el momento que empezaron a surgir sentimientos entre nosotros yo me detuve, quise alejarme, para ese momento no había pasado absolutamente nada, solo sentíamos atracción y un par de conversaciones, claro que sabía que no estaba bien, claro que sentía miedo de sentir, claro que lloraba porque amaba a mi amiga, indicó Carla en una parte de su escrito, la comediante también destacó que estuvo día a día apoyando a Carla en su batalla contra el cáncer, porque la consideraba una hermana, Carla en su relación no era feliz, estaba sujeta a responsabilidades en pareja, a los hijos, proyectos y todo eso era más fuerte que el amor que ellos podían tener, la relación ya estaba fracturada, la consolé, le di fuerza y la apoyé en cada paso, encerrando todos mis sentimientos y todo ese amor que yo sentía por la persona incorrecta, después de tener a su hija, Carla tuvo diferentes relaciones fuera de su pareja, al igual que él, ya era una relación totalmente deteriorada, ellos decidieron separarse oficialmente, en todo este tiempo lo único que ocurrió entre Américo Garza y yo fue un beso, ya que no podía con la culpa, eso había sucedido cuatro años atrás en el momento de mi confesión, cuando yo le dije esto, ellos estaban separados, ella tenía una relación con otro hombre, por eso se lo confesé, ya no estaban juntos, pero de igual manera entiendo que estuvo bien, Carla Luna no era perfecta, también cometió errores, también fue infiel, también agredió, pero fue una luchadora llena de virtudes, una excelente madre y amiga, los defectos y los errores no le quitan la gran persona que fue, afirmó Panini en otra parte de su carta, también habló de que fue juzgada por la gente, sufrió humillación pública, bullying, agresión y hasta amenazas de muerte, al grado de que tuvo que sacar a su hijo de la escuela y cambiarse de casa, al pasar el tiempo Carla y yo hablamos y dejamos el pasado atrás, ella estaba sumamente feliz, yo seguí adelante a pesar de cada obstáculo, del rechazo, creo que tanto ella como yo jamás imaginamos que esto desataría una ola de odio de parte de todos ustedes, acompañé a Carla Luna hasta el final, ella me llamó, nos perdonamos, riendo como siempre lo hicimos, ese día salí con el corazón roto, llena de dolor, así que si esperaban algún karma creo que fue perder a una gran amiga dos veces, el tema de las niñas que ha sucedido ahora en último es delicado y no puedo dar detalles, las niñas están bien, llenas de amor, las amé desde que nacieron, las cargué, las cuí de infinidad de veces y hoy las amó como si fuesen mis propias hijas, no es mi decisión su futuro y sea cual sea apoyaré a Américo y aceptaremos, no pretendemos alejar a las niñas de su familia materna, yo particularmente considero que lo más sano es que puedan crecer rodeadas del amor de todos, indico Panini, por Celeb.mx, 12 de octubre de 2017.